A ver si sale en televisión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cortando productos californianos a 100 grados la temperatura y la gente trabajadora no graja en el sueño americano dando lo mejor de sí. Estamos en caballeros en esta bonita mañana presentamos el corte de berencena ya que la mano de obra mexicana es indispensable en estos tiempos. De verdad. De crisis con el coronavirus el gran entusiasmo que traemos todos los mexicanos para salir en este país ya que de alguna manera nos marginan, nos discriminan pues solo llevamos el producto a su mesa ya que sin ninguna prestación hay unos derechos aún así damos lo mejor de sí. Muchísimas gracias porque vamos saliendo del corte un saludo para todos los empapadores, 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 empapadores para la de misa que están emprendiendo de gran labor. Gente productiva aquí en el estado de control y de los ejércitos. Gracias, muchas gracias. Bueno, trabajador, ¿verdad? Bueno, gente trabajadora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algún día se me van a dar en cuenta perfectamente. Gracias, muchas gracias.